Si bien no todos tenemos acceso al alcohol gel, igual el aseo de manos en casa es una buena técnica. Y para poder realizar el adecuado aseo de manos con el alcohol gel, recordar que una cantidad suficiente quede para cubrir las palmas de las manos, la parte posterior de las manos y las muñecas es suficiente para garantizar un aseo de manos. Bien, y los movimientos que vamos a realizar son los explicados con anterioridad en el paso a paso que recientemente les acabamos de mostrar. Los mismos movimientos vamos a hacerlos tanto para el alcohol gel como el aseo de manos con jabón corriente. Colocar una cantidad suficiente en la palma de la mano, frotar ambas palmas de manos, los dorsos, entre los dedos, el dedo pulgar, la punta de las uñas, sobre las palmas y finalmente las muñecas. Bien, y finalmente recordar que el alcohol gel debe utilizarse no más de cuatro veces, ¿cierto? Y posteriormente realizar un aseo de manos, ¿ya? Independientemente de las veces que lo podamos ocupar en el día, siempre es bueno recordar que después de cuatro veces de uso del alcohol gel vamos a realizar un aseo de manos. San Vicente previene.